El periodista, que hoy tiene 49 años, descubrió recién después de los 30 que había sido adoptado. Esa condición lo llevó a profundizar un interés que ya sentía por el robo de bebés y los casos de identidad cambiada. Y de algún modo el libro intenta combinar esta idea entre la investigación periodística sobre las supresiones de identidades, las adopciones irregulares, las dificultades de los padres que quieren adoptar a los chicos que esperan en los hogares creciendo sin que nadie los pueda adoptar justamente por un estado ineficaz que le deja lugar a mafias y a grupos organizados que se dedican a traficar con las vidas. Y también tiene la crónica testimonial de quien en este caso pudo hacer un montón de cosas, también gracias a haber sido adoptado por un matrimonio que son mis padres para mí, los únicos que me amaron y que me dieron todo lo que soy. Según datos que maneja el autor, más de 3 millones de personas en la Argentina están en busca de su identidad. Así, el libro parte de una historia personal para cubrir las historias de muchos a través de temas profundos de nuestra condición humana y social. ¿Qué significa abandonar? ¿Qué significa ser abandonado? Y te diría, por otro lado, una cuestión que tiene que ver con el presente. Y yo, viniendo desde el sur, ayer o antes de ayer llegué desde Esquel, Bolsón y toda esa zona por el tema de Santiago Maldonado, yo diría que también ahí hay una cuestión cultural que tiene que ver con la identidad. Con un desencuentro, con una pelea, con cierta bronca que hay entre nosotros mismos. Y eso habla de una precocidad en términos de no saber bien quiénes somos. La experiencia de investigar y luego escribir el libro, asegura Machiavelli, lo ayudó a comprender su propia historia y conocer otros aspectos vinculados a la identidad. Nuestro cuerpo habla que tenemos una tendencia a saber la verdad y que eso lucha, te diría, contra nosotros mismos muchas veces. Es que el hecho de que nos nieguen o nos oculten no hace otra cosa que detonarnos por dentro y que esa detonación puede salir para bien, puede ser resiliente y puede generar personas, digamos, que van hacia adelante o puede ser muy dañosa y muy peligrosa.